hola bienvenido a mi canal si estás aquí es porque seguro que hay algún mensaje para ti primero vemos cómo están las energías en el tema laboral profesional económico y después vemos cómo están las energías en el tema sentimental vamos a ver bueno pues digamos que para muchos hay un volver a empezar un nuevo comenzar se van a acabar digamos las las demoras hay un cambio de rumbo cambiamos cambiamos un poco el rumbo cambiamos un poco en las circunstancias vamos a cambiar un poquito la dinámica que estábamos teniendo hasta ahora te están diciendo que para muchos puede haber un poquito de estrés que practiques algo de meditación que que tengas cuidado con el descanso que practiques tus horas de descanso de sueño y que te dediques un poquito de tiempo libre para ti estás cerrando una etapa se acaba una etapa y empieza una etapa muchísimo más feliz vienen vienen esos cambios que ya son necesarios esos cambios ya se estaban necesitando están siendo necesarios vas a llegar a llegar a un acuerdo con alguien sobre algo de de algún negocio algún emprendimiento algo pero vas a cerrar un acuerdo en estos momentos estás ahora mismo llegando a esos a esos acuerdos sigue a tu corazón sigue a tu corazón porque todo lo que necesitas te va a ir llegando te va a ir llegando en cada momento lo que vas necesitando confía en la guía divina confía en lo que tú crees en Dios confía en Dios en la fuente en el universo confía porque no vas a estar solo no vas a estar sola tienes esa guía divina contigo te esperan cosas muchísimo mejores de las que has vivido hasta estos momentos vas a hacer nuevas relaciones de amistad tienes cambios vas a conocer otras personas puede ser en el terreno profesional lo que es compañeros socios pero conoces personas nuevas va a haber momentos de celebración vas a celebrar éxitos vas a celebrar cosas que estás consiguiendo también te hablan de que tienes algunos miedos de fracasar de que las cosas no van a ir bien de no tener el suficiente dinero afronta esos miedos afronta esos miedos porque esos miedos atraen más de lo que a lo que tienes miedo o sea cuando te enfocas en algo y estás pensando en algo y es constante constante eso se expande para bien o para mal si tú te enfocas en una cosa y es negativa eso se va a expandir se va a hacer mucho más grande así que afronta esos miedos vienen momentos de oportunidades te va a llegar una una ocasión te va a llegar algo para hacer cosas nuevas y diferentes que tú misma o tú mismo te vas a quedar un poco asombrado viene toma de decisiones vas a tener que tomar alguna decisión alguna decisión que va a ser importante para ti en estos momentos para tú digamos tu crecimiento a nivel económico a nivel económico muchos vais a recibir una felicitación por vuestro trabajo vais a recibir bueno pues un aumento de sueldo un ascenso por vuestro buen trabajo realizado en estos momentos te hablan que estás listo que estás lista para afrontar cualquier reto que se te presente y que aproveches las oportunidades que van a estar llegando bueno y ahora vamos a ver cómo están las energías en el tema sentimental para las personas que estáis en una relación de pareja tú este tiempo atrás has empezado a hacer cambios cambios a nivel interno tuyo de persona ya de nivel a nivel a nivel mental a nivel espiritual a nivel psíquico tú estás haciendo esos cambios internos empiezas a estar más conectado más conectada con la fuente porque tú has estado notando que como que todo estaba del revés como que las cosas no estaban bien en tu en tu vida en tu mundo en tu casa en tu hogar o en tu pareja estás ya entrando en ese balance en ese equilibrio estás viendo otra estás mirando con otros ojos la vida estás mirando de otra forma tu relación sentimental estás viviendo o sintiendo esta relación sentimental de otra manera es como que has tocado fondo y has dicho hasta aquí no puedo seguir como estoy tú ahora mismo estás en un proceso de cambios en un proceso de cambios pero también te hablan que vienen momentos de celebración que te tienes que liberar del pasado que se aproxima un futuro muchísimo más positivo y muchísimo mejor del que has estado viviendo hasta ahora tus sueños se van a hacer realidad tus sueños se van a hacer realidad es el final es el final escúchalo bien es el final de una situación difícil que has venido atravesando es el final es el final de esa de esa situación la relación la relación se consolida la relación para muchos puede que haya también digamos niños puede que tengáis niños en esta relación estén próximos a llegar niños y la relación va a ser una relación muchísimo más comprometida y para muchos es el inicio de una convivencia en común bueno y ahora vamos a ver cómo están las energías para las personas que no estáis en ninguna relación sentimental nuevas amistades estás ampliando tu círculo de amistades estás contactando con gente nueva o conociendo gente nueva pero ahí tenemos todavía un dolor que sanar empiezas una nueva una nueva etapa llega un renacimiento en tu vida una nueva etapa alguien va a llegar a tu vida alguien llega nuevo a tu vida bueno y llega rápido llega rápido llega bastante rápido pero quítate las secuelas de relaciones anteriores pasadas no las traigas a la nueva relación que se presenta hay una relación romántica en puertas muy romántica una relación romántica en puertas hay una relación romántica en puertas ya mismo ya, 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 ya mismo hay un viaje y te dicen que te alejes ya que te alejes que dejes las cosas de atrás a atrás que no las traigas a pasear al presente que abandones todas esas situaciones que has vivido que las dejes atrás porque las nuevas puertas se van a estar abriendo te dicen también que la nueva situación o la nueva persona que vas a conocer que profundices en conocerla antes de actuar y antes de proceder va a haber un viaje va a haber también un viaje bueno, pues esto es lo que tenemos espero que te haya podido aclarar alguna duda y ahora para terminar nos vamos a quedar con un mensaje de los arcángeles para el día de hoy bueno, a ver el arcángel Rafael dice te espera algo mejor haz lo que sientas que es correcto estás también en una búsqueda espiritual el arcángel Rafael te deja este mensaje décele una oración al arcángel para que te ayude con la situación actual que puedas estar viviendo o para que te ayude a conseguir tus sueños suscríbete al canal porque con eso me ayudas a crear contenido ¡Feliz día!